La seguridad jurídica en cuestión de inversiones es un camino de doble ida y doble vuelta, es decir, el Estado debe cumplir, pero también deben cumplir las empresas inversoras. Si hay incumplimiento por parte de las empresas inversoras, como hay en este caso un incumplimiento flagrante de la concesión que le ha otorgado la provincia de Mendoza, que es propietaria titular de los derechos mineros que han sido cedidos, concedidos a la empresa Vale, única y exclusivamente para que explore, explote y produzca potasio en el territorio de la provincia de Mendoza y por supuesto que lo traslade por la provincia de Neuquén, Río Negro y la provincia de Buenos Aires y lo saque por el puerto de Bahía Blanca, que eran todas obras de su competencia y de su responsabilidad llevar adelante tal cual lo planteaba en su proyecto original. Nosotros nos vamos a cambiar un yacimiento de potasio por una represión eléctrica, necesitamos la represión eléctrica para producir potasio. Esta es la lógica del gobierno de Cristina. Todos los activos que se desnacionalizaron, que se regalaron, que se entregaron en la década del 90, se hicieron con este sistema y así nos fue en el 2001. Con este tipo de cambio diferenciado, con el pago anticipado de IVA, que prácticamente significa no pagarlo, con el pago de impuestos de la manera que lo planteaban ellos a través de bonos en valor nominal, con la eliminación de algunas obras de infraestructura, con la quita de los derechos de exportación, ellos estaban haciendo una diferencia de 3.000 millones de dólares. Exactamente el mismo número que dan sus pérdidas internacionales. Querían con la nuestra, con la de todos los argentinos, pagarse la deuda, el quebranto de balance. Nosotros no canjeamos este proyecto por nada, o sea, acá no es que hacemos esto o los blancos o por tesuelos del viento. Nosotros siempre, como Kirchner, vamos por más, vamos a ver y vamos a estar trabajando como un pago, como lo venimos haciendo desde el mes de diciembre. Al lado de los mendocinos vamos a estar, no vamos a resignar ninguna obra por otra, todas las obras son necesarias en función de la planificación que explicó López. Ese potasio es necesario para alimentos en el mundo, es necesario para alimentos en la Argentina, es necesario para equilibrar la balanza comercial con Brasil, es necesario para potenciar nuestra balanza externa y bajo ninguna manera nosotros vamos a pagar con impuestos que debieran pagarse al Tesoro Argentino, el quebranto de ninguna empresa y menos por ese monto que es absolutamente irrazonable. Gracias. 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 Gracias.